Seguimos todavía en los medios de información hablando de derechos humanos y Ayotzinapa. El gobierno destinó dos millones de dólares a la OEA para financiar los gastos del grupo de expertos independientes. Entonces, ya habían destinado un millón de dólares para el primer periodo de trabajo que terminó el 2 de septiembre. Pero ahora viene otro tanto para que continúen. Bueno, ahora le interesa mucho al gobierno darle seguimiento a este asunto en vez de cortarlo radicalmente. Y se habla de que en las horas que transcurrieron la noche del viernes 26 de septiembre del 14 y la madrugada del sábado, ¿qué hicieron las fuerzas federales? El batallón 27 de infantería desplegó dos de sus unidades para saber qué estaba pasando tras los ataques. La policía federal también tiene una especie de incongruencia. De acuerdo con los reportes, la actuación de la policía federal se limitó a requerir informes al que entonces era secretario de seguridad pública de Iguala, Felipe Flores. Pero nada más tomaron datos. Entonces ya se está abriendo la investigación hasta ubicar exactamente cuál fue el papel de qué trascendencia en el hecho de la policía federal y el ejército. Es que yo creo que con este tipo de situaciones en las que las fuerzas locales ya no son suficientes y que lo hemos visto con el avance del crimen organizado, llegaron la presencia de fuerzas federales, además del ejército, las jurisdicciones no han quedado muy claramente establecidas. Es decir, ¿en qué momento tiene que actuar el ejército? ¿Se suma de una manera sin que avise? ¿Tiene la facultad de poder hacerlo de una manera unilateral sin tener que avisarle a la autoridad local? ¿Igual las fuerzas federales? ¿En qué momento ellas tienen que intervenir? Si hay un desorden, si hay un levantamiento, si hay violencia, ¿pueden intervenir inmediatamente? Yo creo que exactamente el hecho de que se haya hecho tan improvisadamente no delimita bien las jurisdicciones porque vemos aquí que, digamos, si hay un pecado grave del ejército es el de omisión. Porque lo comentábamos ayer, o sea, si estás oyendo que hay tiros en la plaza y el batallón 27 está a un kilómetro o menos, seguramente saca tus fuerzas. No sé cómo operaría eso. Hay una... no están delimitadas las jurisdicciones. Pues sí, el problema es que lo vemos desde el punto de vista del futuro. Pero en aquel momento el ejército, por ejemplo, no tenía idea de lo que iba a implicar esto. Por eso, pero hubo tiros. O sea, me imagino que no fue algo que estuviera tranquila la noche y nadie supiera nada. Lo sacaron y se lloraron. Hubo tiroteos, persecuciones. No creo que hubiera sido como algo muy sutil y que pasara casi inadvertido. Pues, ¿qué creen? Debido al momento que vive el país, informar a dónde fueron enviados o si no fueron enviados a ninguna parte los elementos del 27 Batallón de Infantería, pone en peligro sus vidas. Los hechos ocurridos en Iguala, en relación con Ayotzinapa, tiene diversas aristas. Entonces, la Secretaría de la Defensa Nacional dice que reservan 12 años datos sobre su injerencia. Yo creo que exagera. Oye, echarle una cortina a esto, sepultar esto, impide que de aquí en adelante tengamos ninguna esperanza de que si participó el ejército, pueda ser aclarado en qué forma. 12 años de aquí en adelante, no podrá el público ni los representantes de los medios de comunicación averiguar nada al respecto. Pero pues, ¿saben como pretexto lo sucedido cuando, en Cuernavaca, cuando capturaron a... ¿Verdas? Sí. que no hubo... que por divulgar quiénes habían estado en la captura, hubo represalias contra los familiares. Pero no es el caso. No, y lo único que cree es suspicacia. Claro. El que nada debe, nada teme. Yo no sé si sea por protocolo, y sea una situación que, así, de acuerdo a las leyes internas del propio ejército sea. Pero en este momento tendrías que decir, no, pues, aquí están mis informes. Si realmente no tienen nada que ver, mejor demuestra que no tienes nada que ver. De por sí no tienen credibilidad las instituciones en México, en este sentido de procuración de justicia. ¿Qué podemos esperar si el ejército también dice, pues, yo cierro mis archivos y nos vemos en 12 años? Pues aquí está la razón que explican. Algunos elementos ya fueron cambiados de unidad. Otros permanecen. Pero si revelamos datos, se pondría un riesgo para la integridad de los militares ante la existencia de algún grupo que pudiera buscar ajuste de cuentas, como de aquellos que en reclamo de esclarecimientos de los hechos, traten de hacer justicia por propia mano. Bueno, acuérdense de aquel tabasqueño que en el caso del Barbas, que recordabas tú, Mario, fue exterminada prácticamente toda su familia. Sí. Melquisebec, algo así. Tenía un nombre bíblico. Melquisebec. Melquiades, ¿no? Melquiades. Era un nombre bíblico. Bíblico, ¿no? Bíblico, sí. Y le rindieron homenaje y resultó que hasta Tabasco fueron a terminar con la vida de todos los familiares de este hombre. La respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, que fue convalidada en sesión pública por el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señala que dicha información fue reservada por lo que no podrá ser pública antes de 12 años. Entonces, ¿para qué gastamos y para qué permitimos que siga la investigación si hay una puerta cerrada que tal vez guarde el secreto de lo que pasó, de lo que ocurrió? ¿Y no es una muestra también de debilidad de nuestras instituciones? Quiere decir que hay más miedo a los grupos de lo que se debiera tener, que ellos no podrían impedir que les hicieran algo a sus elementos. Son más fuertes. Nuestra caretudez de las autoridades, no de fuerza. Pero, ¿por qué tenían que hacerles algo? O sea, el Ejército no rescató a los estudiantes acabando con los narcotraficantes, no los sacó del peligro acabando con laboratorios de metanfetamina. El Ejército no hizo nada, al menos en términos, digamos, de la procuración de la seguridad. Claro, claro. Porque en el caso del Barbas, ahí hubo una intervención de las Fuerzas Armadas para agarrarlo. ¿A qué? O sea, ¿a qué le temen? ¿Que hayan visto pasar un camión de los cinco que iba perdido porque perdió la ruta? Le temen a que hubo intervención del Ejército sin órdenes superiores. Eso podría ser. Ah, pues no puede ser de otra forma. Alguien ahí se brincó las trancas y complicó las cosas. Y tal vez hasta sean los responsables los culpables. Y ahora se trata de cubrirlos, protegerlos. Hay que recordar que algunos militares fueron descubiertos protegiendo sembradíos, por ejemplo. Como aquel caso famoso del rancho en el norte, ¿cómo se llamaba? El Búfalo. ¿Eh? El Búfalo. Ándale. En el triángulo, ¿no? Que llaman... Sí. ¿Qué es el triángulo de oro? Bueno, pues, con la reserva hemos topado, Sancho, el misterio hemos topado y la protección de la autoridad de cierto sector. Y eso quiere decir que hay algo. Claro. Eso nos da la certeza, ¿no? La suspicacia. Sí. Te echas de cabeza. Sí. Cuando escondes una mano en la espalda con algo que traes. Así es. Y te dicen, no te la voy a enseñar. Tienes que creerme que no tengo nada en la mano. Se acabó. Tienes que creerme que no tengo nada en la mano.